Limpiar escenas de crimen tiene que ser, desde luego, un trabajo bastante desagradable, aunque también depende mucho del tipo de crimen. Mientras uno solo implica limpiar un pequeño charco de líquido hemático, otros dejan la habitación o la casa como sacada de una película de terror. Estas son algunas de las historias más inquietantes que han vivido los encargados de limpiar escenas de crimen. Número 1. No era una máscara de Halloween. Mi marido es bombero y paramédico, y aún está traumatizado por un accidente al que tuvo que acudir hace años. Una pareja joven de 20 años estaba por ahí bebiendo y divirtiéndose con sus amigos cuando se metieron en una pelea, y decidieron marcharse. El novio pensó que conducir a 100 kilómetros por hora en estado de briaguez era una buena idea. Tuvieron un accidente, y el coche quedó dividido por la mitad. La pierna de la chica salió disparada, pero ella no murió. Cuando mi marido se acercó hasta la escena del accidente, vio una máscara de Halloween en el suelo. Una de esas que cubre toda la cabeza, y que tienen pelo y todo. Entonces se dieron cuenta de que no era una máscara, era la piel de la cabeza del chico. Era real. Mi marido tuvo que ayudar al forense a recoger todas las partes de los cuerpos, que incluía un trozo de pierna que se había quedado atrapado, y la máscara. Por supuesto, no tengo ni idea de cómo ocurrió eso. Número 2. Un intento de quitarse la vida. Mi cuñado acudió a un intento de quitarse la vida, antes de acción de gracias. La llamada provenía del marido diciendo que se habían producido tres disparos, así que enviaron a varios oficiales pensando que podría tratarse de un asesinato, o algo más. Cuando llegaron, a la chica le faltaba básicamente el lado derecho de la mejilla. Se estaba desangrando en el salón. Había ido al baño. Su marido la abordó allí, y se disparó a sí misma en la cabeza, causándose una herida superficial, y finalmente, cuando consiguió alejar el arma de su cuerpo, se disparó a sí misma a través de la cómoda creando una especie de aerosol arterial. Mi cuñado asegura que mientras los paramédicos la intentaban tratar, la chica tenía fugas de sangre por todos lados. Número 3. Perros en la escena del crimen. Un pequeño avión se estrelló en nuestro rancho. Las autoridades retiraron los cuerpos, y después vino un equipo de limpieza. Al día siguiente, se me ocurrió salir con mis perros a pasear. Fue realmente inquietante y desagradable ver cómo los perros volvían con troces de carne humana cubierta de hojas en sus bocas. Pusimos todas las piezas que encontramos en una bolsa de basura. Pero, ¿qué hacíamos con ellas? ¿Devolverlas a la familia? ¿Tirarlas a la basura? Número 4. Partes del cuerpo esparcidas por el balcón. Estaba en la escena de un crimen en la que una persona recientemente se había precipitado desde un balcón a la calle de abajo. Los balcones de la segunda y la tercera planta sobresalían más que los demás. La persona que se lanzó al vacío se había dejado trozos de sí mismo en la tercera planta y el resto había continuado hasta el segundo piso. Número 5. Fluidos corporales a través de la alfombra. Soy propietario de una empresa de limpiezas de alfombras y restauración. Una mujer con obesidad mórbida, unos 230 kilos, murió y nadie la encontró durante tres semanas, por lo que los fluidos corporales se filtraron por todas partes. Penetraron el colchón, la alfombra, la almohada, hasta el suelo de madera. Lo que gastamos en mascarillas fue el mejor dinero invertido. Número 6. Los restos repartidos. Un hombre se quitó la vida tirándose a un tren que iba a 100 kilómetros por hora. Ayudé a la funeraria a recoger los restos dispersos en más de 75 metros. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.